Yo soy la evangelista Taria, ¿a qué le importa? Deja que sea Dios que hable por ti Está bueno de los renombres ya Tenemos como dice el refrán, mucha espuma y poco chocolate Porque hay gente que te habla de que van a sacudir la silla Y cuando estuve esperando ver algo, realmente no ve nada Y albador a Dios, ¿y por qué razón? Porque quien camina con Cristo es el humilde, no el altanero Y albador a Dios, el que camina con Cristo es el que levanta el caído, no el que lo mata Y albador a Dios, alaba Hay gente que son supuestamente predicadores y ministros Pero no tienen identidad, ¿por qué? Porque aquí que una iglesia de santidad te hablan de la santidad En la iglesia moderna, te hablan de gloria y no tocan el pecado Para que lo sigan invitando Si tú tienes identidad, tú vas a llegar como era tan delante de lo vi Tú vas a llegar como Juan delante de Herodes Sin compromiso con el hombre El hombre llamado por Dios ¡Horra a Dios! Gloria al Señor, dice la palabra del Señor Y luego dijo Mirad por vosotros lo que veáis que hacéis respecto a estos hombres Porque antes de estos, antes de estos días, se levantó Teudas Diciendo que era alguien Y a este se unió un número como de cuatrocientos hombres Pero él murió Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada Después de este, se levantó Judas, el Galileo En los días del censo Y llevó en pos de sí mucho pueblo Pereció también él Y todos los que le obedecían fueron dispersados Y ahora os digo, apartaos de estos hombres Y dejadlos Porque si este consejo o esta obra es de los hombres Te desvanecerá Pero si es de Dios No la podréis destruir No seas, tal vez, hallado luchando contra Dios Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Padre, te damos gracias por esta palabra Pedimos Dios que tú hable a nuestras vidas Pedimos Señor Que tú convenza las almas de pecado Pedimos Dios amado que tú hable a este pueblo Tú hable a la necesidad del corazón de este pueblo En el nombre poderoso de Jesús Señor Te ruego Espíritu Santo Haz como tú quieras Señor Padre, porque tu voluntad conviene a esta casa Y conviene a mi vida En el nombre de Jesús Amén Tome su asiento Lavado sea el nombre del Señor Hoy quizás no vamos a correr mucho Pero si tenemos una palabra El tema de esta preciosa palabra que hemos leído Es profesaron conocer a Dios Y fueron hallados luchando en contra de Dios El tema lo repetiré Profesaron conocer a Dios Y fueron hallados luchando en contra de Dios Aquí tenemos una historia Muy conocida Alabado sea el nombre del Señor Una historia amado En lo que era el principio de la iglesia primitiva Donde había una persecución tremenda Porque los fariseos Saduceos Alabado sea el nombre del Señor Que era el pueblo que profesaba conocer a Dios Era el pueblo Alabado sea el nombre del Señor Que pretendía conocer a Dios Y que aún enseñaban La palabra Alabado sea el nombre de Cristo Mas sin embargo Gloria a Dios Vemos que se levantaron en contra del propósito Y en contra de la obra Y en contra del Hijo de Dios Alabado sea el nombre del Señor Aquí la Biblia habla de un fariseo Conocido como Gamaliel Este hombre era honrado por el pueblo Venerado Dice la Biblia Entonces tú me da a entender Que el problema no está en tú ser un fariseo El problema está Alabado sea Dios En tú tener la hipocresía que yo tenía Alabado sea Dios Porque ¿Qué es un fariseo? Es un maestro de la ley Que está para instruir Y enseñar los mandamientos Y la palabra Alabado sea el nombre del Señor Mi alma adora Dios Hay gente que se ofenden Cuando le llaman fariseo El problema no está en que te digan El problema está En tú portar la hipocresía Que ellos portaban A su nombre Y la Biblia dice Que se levantó uno llamado Teudas Este muere Y sus discípulos se dispersaron Y se volvieron nada Luego se levanta Alabado sea Dios Un Judas Galileo Este logró tener mucho pueblo Mas sin embargo Cuando murió Dice la Biblia Que la multitud Se desvanecieron Alabado sea el nombre del Señor Mas sin embargo El consejo que Gamaliel le da A los fariseos Y a todos Alabado sea el nombre del Señor Es el siguiente Dice Ahora os digo Apartado de estos hombres Y dejadlo Porque si este consejo Esta obra de los hombres Va a desaparecer La religión Que está dentro De nuestro pueblo evangélico Va a desaparecer Alabado sea Dios Va a desaparecer Mi almadora Dios no va a permanecer Mi almadora Porque los que permanecen Son los que viven En el Evangelio Son los que dan testimonio De lo que son Son aquellos Que están comprometidos Con Dios Mi almadora Alabadora Alabado sea el nombre de Cristo Para siempre Vine a hablar con un pueblo Que no se levante En contra de Dios Pero si se levante En contra De todo lo que se llama Apostasía Porque hablamos de la apostasía Y muy poco conocen Lo que es la apostasía Porque en la apostasía Se te habla de Cristo Pero como te lo presentan Hay unos que lo presentan Como si Jesús tuviera Un banco Para pagarte la deuda Hay otros que te presentan A Cristo Como si fuera el médico Para sanarte las enfermedades Hay otros que te lo presentan Como un simple consejero Pero la Biblia Me presenta a Jesús Mi almadora Dios Como el autor Y consumador De la fe Como aquel Que vino A reconciliar el hombre A través del sacrificio En la cruz Si porque están presentando A Jesús De muchas formas Menos como el que murió En la cruz Muy poca gente Está hablando de la cruz Pero está hablando De la bendición de Dios Y no le están diciendo La realidad a la gente Dios no te llamó Para sanarte el cáncer Fue para sanarte El pecado Que te llevaba al infierno Dios no te llamó Dios no te llamó Para pagarte la deuda Dios te llamó Para libertarte Del fuego eterno Por esto hay personas Que tienen a Cristo En la boca Pero no lo tienen En el corazón Hablan lindo Pero él está lejos De su corazón Por esto profetizó El profeta Isaías Y el mismo Jesús Se lo dijo A los fariseos Ciertamente Este pueblo de labios Me honra Pero yo estoy lejos De su corazón Iglesia Tenemos que entender Que a Cristo Hay que meterlo En el corazón Y cuando tú lo metes Tú vives por él Predica para él Habla para él Alabado sea el nombre Del Señor Es uno de los mayores Problemas que hay Porque hay personas Hablando de Jesús Pero están luchando En contra de Cristo Porque cuando tú Le predicas esto Te dicen Este es un religioso Y aquí te escuchan Como un cantor de amores Pero cuando te va Te mata Mi alma adora a Dios Y dicen verdaderamente Dios habló Pero cuando está en su casa No me gustó Lo que él predicó Este es el pueblo Que tenemos hoy Pero no es el pueblo Que se va con el cordero El pueblo que se va Con el cordero Vive humillado Y armadora a Dios Voy a tocar un punto Aquí muy claro Que se detenga La farándula Que se detenga La fábula Que se detenga La promoción Ya está bueno Para la promoción Es tiempo de promocionar Pero a Jesús Al Cristo de la cruz Fue la promoción Que estamos dando Hoy venimos así Porque estamos en guerra Y yo le hago guerra Al diablo Pero también A todo lo que se opone A la palabra Gloria al Señor Demasiada promoción Porque usted ve Que todo el que sube Un afiche Gloria a Dios O agarra Y sube una foto Mayormente Yo soy el profeta Tal ¿Qué le importa? Yo soy el evangelista Tal Y usted lo ve Dando esta promoción Cállese la boca Y deja que sea Dios Que te promocione Deja que le dé a Dios Que dé evidencia De quien tú eres Está bonito ya Para estar con los relajos Yo soy el evangelista Tal ¿Y a qué le importa? Deja que sea Dios Que hable por ti Está bueno De los renombres Tenemos como dice El refrán Mucha espuma Y poco chocolate Porque hay gente Que te habla De que van a sacudir La silla Cuando tú vas esperando Ver algo Realmente no ve nada Mi alma Dora a Dios ¿Y por qué razón? Porque quien camina Con Cristo Es el humilde No el altanero Mi alma Dora a Dios El que camina Con Cristo Es el que levanta El caído No el que lo mata Y al madora a Dios ¡Alaba! Gloria al Señor Por esto retengo Una palabra De un hombre Que ya partió Con Cristo Alabado sea El hombre del Señor Este hombre decía El que quiera hablar Conmigo Respecto a las Escrituras Que no me venga diciendo Yo creo Pienso Dígame La Biblia dice Y hoy hay gente Que habla más de sueño Que de la palabra Habla más de que El Espíritu me dijo Que lo que la Biblia dice Y tú lo escuchas Hablando un montón De mueca Y la gente dice Guau Que gloria Pero tú que estás Fundamentado en la palabra Dice Esto es fuego extraño Hay que sacarlo La iglesia Se está llenando De gente Con fuego extraño Porque no aman La palabra Gloria a mi Señor Esto tiene que ser Tan claro Por eso le dije No vamos a correr mucho Pero si traigo una palabra La mayoría De predicadores Usted puede analizar Que muchos Están viendo ángeles Pero cuando yo leo La Biblia Los apóstoles Muy pocas veces O casi Mente nunca Porque con excepción De los libros De los hechos No veo a nadie Mencionando Yo veo ángeles allí Veo ángeles aquí Los ángeles de ahora Son fisticulturistas ¿Por qué? Porque la gente Lo ve Es para que le tiren fotos Porque supuestamente Se manifiestan Pero no pasa nada Pero cuando la Biblia Habla de que Dios Movía a un ángel Algo sobrenatural Acontecía Mi almador a Dios Es tiempo De sacar la mueca Es tiempo De volver a la palabra La Biblia dice En el libro de Gálatas Mi almador a Dios Que si a un ángel Descienda del cielo Y predica Un evangelio Diferente a este Se ha llamado Anastema Y yo vine A decirle al pueblo Es tiempo De sacar al anastema De la iglesia Es tiempo De sacarlo Porque es fácil Decir que era un guerrero Pero cuando tiene El anastema En el altar No le toca Ni un dedo Alaba Eso déjaselo a Dios Claro que si Y tu di que no era un guerrero Que guerrero Mi almador a Dios Tu has visto que el verdadero Hombre de Dios La mujer de Dios Tiene compadreo con nadie Hay gente que son Supuestamente Predicadores y ministros Pero no tienen identidad Porque Porque aquí Que es una iglesia de santidad Te hablan de la santidad En la iglesia moderna Te hablan de gloria Y no tocan el pecado Para que lo sigan invitando Si tu tienes identidad Tu vas a llegar Como Natán Delante de Herodes Tu vas a llegar Como Juan Delante de Herodes Sin compromiso Con el hombre El hombre llamado Por Dios Honra a Dios Tenemos mucha gente Con el renombre Pero sin identidad En el mundo espiritual Conocidos en la tierra Pero no son conocidos En el cielo Su nombre Son hallados Luchando en contra De Dios Y profesan Conocer a Dios Pero niegan Con sus hechos Anoche hablaba En una transmisión El pueblo cristiano Hoy en día En su mayoría Está tan equivocado Y albador a Dios Aleluya Y nos estamos gozando Con tantos fuegos Extraños Porque hoy catalogamos Al hombre de Dios Por los dones Que suele exportar O por la unción Pero la Biblia me dice Que catalogue Al hombre de Dios Por los frutos Mi armadora Dios No por la lengua Que habla Te voy a desatar ¿Por qué? Eso dice esto Mi armadora Porque el diablo Habla lengua El diablo sana El diablo corre Pero el diablo No vive en santidad El diablo No manifiesta amor El diablo No manifiesta paz Por esto El hombre Y la mujer de Dios Es conocida Por los frutos Que porta Del espíritu Alabado sea Dios Ese hombre Tiene a Dios Por dentro Menciono Pues yo voy a mencionar Nombres Tiene a Dios Por dentro Muchos lo seguimos Muchos escuchamos Mensajes del mismo Juan Carlos Arrigan Muchos escuchamos Mensajes quizás De otros predicadores Invítalo Invítalo Me lo han dicho Hombre de Dios 50 mil pesos Por noche Y tiene a Dios Por dentro Tiene dones Pero no tiene a Dios Ah Que se levantó El paradístico Y Mateo 7 21 Que fue lo que Jesús le dijo A los discípulos Cuando venían Con la pamponada Maestro En tu nombre Echamos fuera Demonio Levantamos enfermos Jesús le dijo Parenseme ahí Que yo tengo Algo más profundo Yo vi al diablo Caer como un rayo Del cielo Así que yo le di a ustedes Potestad Para hallar Escorpión y serpiente Y sobre toda Fuerza del enemigo Así que no se gloríen De esto Magocense Porque su nombre Está inscrito En el libro De la vida Hay gente Condone Que se lo va a llevar El diablo ¿Por qué? Porque el hombre De Dios Es humilde El hombre De Dios No vende La gracia Que ha recibido Del cielo Si porque esto Esto es lo que está Pasando hoy Esto es lo que está Pasando hoy Dentro de nuestro Pueblo Y usted lo invita Y usted Ve miles de personas Alabado es el nombre Del cordero Pero ¿Por qué? Porque andamos Detrás de dones Y no de una palabra Andamos detrás De los brincos Y los milagros Y no detrás De una palabra Que venga del cielo Alabado es el nombre Del Señor Ellos profesan Conocer a Dios Pero se hayan Luchando en contra De Dios Porque el Rey De Gloria Me dice a mí Me enseña En su palabra Que detrás De una sola persona Cruzó un lago Mi alba Era Dios Fue detrás De un solo Endemoniado Entonces ¿Cómo me van A mí a decir Que una persona Que le ponga Tarifa La gracia Tiene a Dios Por dentro Mi alba Adora a Dios Para siempre Es tiempo Iglesia De volver A la escritura Es tiempo Hay una hora Pero agarra La palabra Agarra la palabra Agarra la palabra Porque algo digo Está bien Lo que usted cree Lo que usted piensa Amén Pero yo creo Y mi fe Está fundamentada En el Dios De la Biblia Así que si usted Me trajo algo Fuera de la Biblia Lo siento Le paso cru y raya Aunque venga De cien días De ayuno y oración Si no se conformó A eso La Biblia dice Que no procede Del cielo Alaba la gloria De Dios Es tiempo De armarnos De la armadura Es tiempo De tomar El yermo De la salvación Y el espada Del espíritu Que es la palabra Tú quieres hacerle Guerra al diablo Agarra la palabra ¿Por qué? Porque lo están vendiendo Fanatismo Lo están vendiendo Emocionalismo Lo están vendiendo Psicología Y a eso Le estamos llamando Gloria y evidencia Ejemplo Hay personas Que tienen Muchas cosas Por encima De lo que La palabra enseña Pastor Usted hizo un programa La pregunta Tú no hiciste el programa Con la dirección de Dios Y después No me venga a mí A decir Que se rompió El programa No fue Dios Que lo hizo Mentiroso Dios se contrarresta No Dios no se contradice Amado Entonces Hay que saber Dicenir Y saber hacer Las cosas Porque para tú Hacer un programa Y poner un predicador Mi albador a Dios Tú busca a Dios Y hace el programa Y después dice Dios rompió El programa Mentiroso La Biblia dice Que él no tiene Sombra de variación Ya él lo dijo Que lo hiciera Él lo va a hacer Como lo dijo Él no tiene Mente fluctuante Mi albador a Dios Alabe Su nombre Profesan conocer a Dios Pero fueron hallados En contra de Dios Por esto Pablo Le dio una palabra A Timoteo Te comprometo Delante de Dios Nuestro Señor Jesucristo Que predique la palabra Tiempo Fuera de tiempo Redargulle Exhorta Con toda paciencia Hay un problema Vamos a quedarnos En la paciencia Porque hay gente Que dice Yo no toco la doctrina Y Pablo dijo Y con toda doctrina A Timoteo le dijo Habla tú Lo que está de acuerdo A la sana doctrina Pero no me toque La doctrina Si la doctrina Es del diablo Yo te la voy a mochar Con todo Si la doctrina No es bíblica Te la voy a romper Aunque no me inviten Y aunque me quite El micrófono Porque mi compromiso Es con Dios Y el hombre de Dios Le presenta un atalaya Aquí en la tierra Y la palabra dice Que si el atalaya Ve al justo Apartarse Y albadora Y no le advierte Para que vuelva al camino Él va a morir Por su pecado Pero su sangre ¿A quién se la van a demandar? A mí A ti Que lo viste Y no le dijiste la verdad El verdadero guerrero Habla la verdad Por esto Pablo dijo Busco el favor del hombre O el de Dios Sin buscar y agradar al hombre No soy el siervo de Cristo Aquí en tu busca agradar Predica para que el pueblo Te brinque Te salte Pero que el pueblo No entienda Que aquí en la tierra No hay nada bueno Que fuimos llamados Para llegar al cielo Porque Cristo viene Cristo viene Cristo viene Alabado sea Dios Y solamente Los que están esperando Y están predicando Conforme a los tiempos Son los que se van No crea usted Que aquellos Que andan dando Agüita dulce de coco Entreteniendo Y motivando al pueblo Con un montón de cosas Van para el cielo No se lo crea No se lo crea Porque hay un problema La Biblia habla En el libro de Éxodo Que en una ocasión El pueblo de Israel Iba caminando La Biblia dice Que Amalé se levantó Y la Biblia dice Que no se levantó En contra del pueblo La Biblia dice Se levantó En contra de Dios Por esta causa Cuando Dios toma A Saúl Y armador El nombre del Señor Lo unge como rey Le da un mandato Y es que lo manda A destruir Todo El rey La vaca Todo lo que hay En Amalé Porque hubo un tiempo En cuanto se opuso Gloria al Señor Saúl Cuando vaya Él cumple con parte Del llamado Pero no cumplió Con todo Porque dejó A irrey vivo Tomó la vaca más gorda Y se la trajo a Jehová Si hay muchos de nosotros Que están buscando Las cosas del mundo Para cristianizar Y llevársela a Dios Y se la están llevando Al diablo Deja de estar tomando Los reguetones La salsita La bachatica Gloria a Dios Deja de estar Trayendo la moda Del mundo Que aunque el mundo Cambie La palabra No ha cambiado Si Amado Hay personas Que están tomando Cosas del mundo Y quieren cristianizar Aquí adentro A donde dice la Biblia Que tenemos que hacer drama A donde dice la Biblia Que tenemos que meter En una iglesia Para hacer un concierto Para cobrar 200 y 300 pesos A donde lo dice Busquenme un solo texto bíblico Y yo se lo pruebo Y yo se lo acepto a usted La Biblia me enseña a mi Que para que venga Un avivamiento Y venga un crecimiento Ayune y ore Y someta hacia Dios Ayune y ore Y someta hacia Dios Y viene el reino Y se manifieste en la tierra No busque dogma de hombre Ni busque cosas de esta tierra Conéctese con el cielo Eso es lo más fuerte Si es para Cristo Por eso hay muchas personas Que profesan conocerlo Pero están luchando En contra de él Porque para conocer Y caminar con él Tú primero tienes que comenzar A caminar en la palabra Gloria al Señor Siempre lo digo Y póngase de pie Y retengo esto El ayuno y la oración Es bueno Pero cuando tú no tienes La palabra Es un riesgo El discernimiento De espíritu Se obtiene a través Del estudio La oración y el ayuno Cuando Jesús Peleó contra el diablo Pasando los 40 días De ayuno y oración Jesús no le dijo Yo te pego cuatro palos Como hay muchos cristianos Jesús no le dijo Los tenemos pisados Como dicen muchos cristianos Jesús no le dijo El diablo Yo te ato Te amarro Te tiro aquí Te tiro allí No El Cristo está Gloria al Señor Todo el tiempo Confrontó por la escritura Hay un pueblo Pastores Hermanos Peleando con un enemigo Que no conocen Al que usted ve diciendo Dale un palo al diablo No conoce al diablo todavía Al que usted ve que dice Lo tengo pisado No lo conoce Profese a conocer primero a Dios Y cree Saber contra que está peleando Pero no sabe Se me van a poner serio Pero es lo que La palabra me enseña Yo te ato Diablo Y te mando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y vamos a culminar Con este texto bíblico El libro de Judas Habla del arcángel Miguel Que es superior a nosotros Dice que el arcángel No pudo con su fuerza Sino que acudió a la presencia Y dijo que el Señor Te reprenda El arcángel es superior ¿Y por qué razón? Si es uno de los ángeles Más poderosos Que hay en los cielos Tuvo que acudir A la presencia de Dios Y decirle que el Señor Te reprenda Hoy usted no escucha A la gente reprendiendo así Es que yo te ato Que yo te mato Que yo te mando allí Que yo te mando aquí Y el diablo riéndosele Sígueme faltando el respeto Mi albador a Dios Porque con todo y falta Te llevo A mi terreno Alaba Alaba Este es lo más fuerte Si es para el Señor Profesan conocer a Dios Pero son hallados En contra de Dios ¿Cómo le llamó Jesús? Padre de mentiras Ladrón, salteador ¿Cómo le llamó el apóstol Pablo? Según Segunda Corintios 4.4 El Dios de este siglo ¿Cómo le llama la Biblia? Maligno Satanás Serpiente antigua Dragón Pero yo no veo Que ninguno de ellos Dijeron Te atamos Diablito sucio Diablito esto Porque el Rey soberano Rey de reyes Y Señor de señores Le dijo A los discípulos El príncipe De este mundo Oye como le llamó Jesús ¿Y quién es usted Para faltarle el respeto A una autoridad superior? Pero esto es Por la falta de la escritura Y estar imitando Todos los que escuchamos Allá afuera Hay gente que llaman Al varón del cementerio Y llaman a un reguero De demonios Y cuando tú le preguntas ¿Cuáles son las características De una persona Que está atada Por esos espíritus No saben decirte Lo que usted no conozca No lo llame Mi alma adora a Dios No peleé contra Lo que usted no conoce Si usted no sabe Quién es su enemigo Vaya Dios Y hable con Dios Póngase sobre su pie Profesan conocer a Dios Y son hallados Luchando en contra De Dios Alabado es el nombre Del Señor Padre te adoramos Te damos gracias Por esta palabra Dios Gracias Espíritu Santo Te suplico Señor Que en el nombre de Jesús Esta palabra Quede sembrada En nuestros corazones Padre que en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Te pido Dios Que tú bendiga este pueblo Te pido Señor Que tú guardes Todos los pastores Todos los hermanos Que están aquí En esta preciosa tarde Tu Espíritu Le direccione Cada día En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Si mis amados Hasta aquí la palabra Gloria a Dios Porque esto fue lo que Dios Me dio para el pueblo Y hay que aprovechar el tiempo Y ser prudente Que Dios nos bendiga Dios nos bendiga más ¡Gracias!